Hola, me llamo Eric. Soy de Chicago, Illinois. Estoy estudiando Psicología y Español también en FIU. Escogí esta clase porque yo quiero entender más la lengua y poder hablar con más personas en Miami y en el mundo también. Empezó a estudiar Español en escuela secundaria y continuar en colegio ahora. Yo trato practicar español, pero es difícil. Trato con personas en las tiendas, por ejemplo, y con mis amigos. Pero a mis amigos pienso que a ellos no les gusta hablar español. Mis amigos hablan inglés y español. Pero creo que ellos prefieren hablar inglés. No viejo, viejo a Italy, pero no viejo a los países que hablan español. Quiero visitar Colombia, pero estoy nervioso. No sé si este país es peligroso. La gente me dijo que es seguro ahora, pero no sé. Estoy nervioso. En mi tiempo libre, en mi tiempo libre, me gusta leer y cantar a veces, hacer ejercicio, correr, caminar. Me gusta más caminar que correr. Correr es difícil, caminar fácil. Pues muchas gracias y hasta luego. Y por favor, llamar a todos ustedes ahora. ¡Gracias!